Gracias, continuamos con esta lamentable información. Estamos por acá, Luis, donde se puede ver al fondo la puerta por donde están saliendo algunas personas y se están los colaboradores del asesinado alcalde. En la puerta habitada, en el edificio de la Federación Dominicana de Municipios, han comenzado a salir algunas personas que estaban en este lugar. Ahora vamos a tratar de hablar con este alcalde, Menín Cuevas. Menín, ¿cuál situación fue que se dio? Ustedes que estaban aquí, ¿cómo se dan cuenta de este hecho? Nosotros habíamos concluido la reunión que teníamos del Comité Ejecutivo de FEDOMO. Luego bajamos al salón donde acostumbramos a almorzar. Estuvimos esperando el retraso un poco del almuerzo. Él subió a su oficina, nada más escuchamos los disparos. No sabemos cuál fue el motivo ni qué fue algo que nos sorprendió a todos. Lo que aparenta ser que es una persona de confianza de él, el que lo mató, porque también se mató él. Mató al seguridad y se mató él también. O sea que es un hecho que todo el mundo está bastante sorprendido. Bueno, ahí escuchamos a Menín Cuevas, que es alcalde del municipio de Tamayo, y quien estaba presente acá en el primer piso, en el momento en que ocurrió el incidente, que en este caso el incidente ocurrió en el segundo piso, donde estaban las oficinas del alcalde Juan de los Santos, quien también era presidente de la Federación Dominicana de Municipios. Acá continúan llegando personalidades de varias localidades, amigos, cercanos colaboradores del asesinado alcalde Juan de los Santos. Aquí también hay algunas otras personas que estaban también en el lugar, en el momento en que estaba ocurriendo el incidente, en el momento en que ocurrió el punto. Ahora vamos a empezar con otra compañera que está frente. Tratamos de conversar con él, pero fue imposible. Aquí podemos ver, nuestro camarógrafo Orlando tuvo que encaramarse sobre un vehículo para poder tomar una buena panorámica. Esto debido a la cantidad de personas que continúan llegando aquí a FEDOMU. Se nos informó que en el interior está el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito. Pero estamos tratando de acercarnos, pero tuvimos que retirarnos un poco debido al forcejeo que se produjo ahí con agentes policiales. Un gran dispositivo fue colocado en la puerta de FEDOMU, como podemos ver, para evitar que personas penetren al lugar, sobre todo amigos y empleados de Juan de los Santos. Si me escuchan un poco agitado ha sido porque estábamos tratando de conseguir la reacción del asistente del alcalde Juan de los Santos, pero este salió bien protegido por alguno de sus compañeros y fue imposible conversar con él. Mientras tanto, reiteramos nuevamente que ya están adentro los médicos legistas que harán el levantamiento de los cuerpos que permanecen en la oficina de Juan de los Santos. Se habla de que presuntamente él recibió tres disparos que le provocó su ex empleado. Bueno, vamos a ver, vamos a acercarnos para buscar... Vamos a tratar... Bueno, aquí siguen llegando personas. La esposa de Juan está aquí. Que no me le ponga la mano mi cama... Venga, por favor, por favor. No me lo entiendes, por favor. Por favor, vamos. Venga, pero qué pasa. ¿Hay gente aquí? Venga, pero porque hay tanta gente aquí. Venga, vámonos, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Abranle espacio para que ella salga. Bueno, aquí llegó la esposa de Juan de los Santos. Impresionada. Están tratando de sacarla de los alrededores. Vamos a llevar a la su cara. ¿Dónde está? Aquí están, están auxiliando unas cuantas personas. Ella pregunta por qué hay tanta gente en este lugar. ¿Lamento qué? Ven para acá. ¿Pero qué lamentan? Ven, ven, vamos para acá. Ella no va a hablar, mi hijo. Ella no tiene condiciones. Vámonos, 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 vámonos. Ven, 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 tranquila. Ven, ven. No quiero preguntar. Tranquila, ven. Es que me... Mira. Es que me van a... Tranquila, mira. Tranquila. No la empujen, ya. Bueno, vamos a precisar, vamos a precisar, vamos a precisar bien, porque se nos informó de que se trata de una hermana, pero vamos a tratar de hablar con Mildred. Vamos a tratar de hablar con Mildred. Aquí estamos. Están tratando de retirarla del lugar. Juan, cuídate que me está contando mal. Me fui como a poner a dejarlo solo. Ay, ay, Dios mío. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ay. Ay, me lo mataron. Ay, me lo mataron. Ay, me lo mataron a mi niño. Sí, hijo, Armando. Ay, Dios. Ay, me lo mataron a mi niño. Ay, Juan. Armando. Ay, me lo mató un pendejo. Me lo mató un pendejo, Dios mío. Armando. Me lo mató un pendejo. Ay, me lo mató un pendejo, Dios mío. Ay, mi niño. Ay, mi niño. Ay, mi niño. Se la están tratando de llevar. Aquí volvemos nuevamente. Tratamos de conversar. Se la llevaron. Se habla de que es la esposa de Juan de los Santos. Un poco impresionada. Continuamos aquí. Estamos a la espera de que salga del interior el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, quien se nos informó, llegó inmediatamente el suceso. Vemos aquí algunas escenas de drama. Vamos a pasar ahora con nuestro compañero Juan Reyes, quien se encuentra en otro punto de este lugar. Adelante, Juan. Ay, mi niño. Ay, Dios mío. Sí, bueno, aquí seguimos acá en esta lamentable noticia, aquí donde continúa el desarrollo. Acá vemos cómo... Salita y desarmado. Ustedes saben que no costaba nada, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, me lo mataron. Ay, Dios mío. Ay, Juan. Ay, Juan y ahora. Ay, Juan y ahora. Ay, Dios mío. Ay, mi niño. Ay, mi niño me lo mataron. Ay, mi niño. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Ay, Cristina, mi niño. Ay, mi niño. Ay, Dios mío. Un vehículo para poder tomar una panorámica de todo esto Debido a la cantidad de personas y agentes policiales que se encuentran en el lugar Reiteramos nuevamente que en el interior están los médicos legistas Realizando el levantamiento de los tres cadáveres El del alcalde del municipio Santo Domingo Este, Juan de los Santos El de su seguridad Así como también el de la persona que le quitó la vida Y que según los informes que tenemos, posteriormente se suicidó Si pueden observar, mi camarógrafo se encuentra ubicado en un lugar Yo estoy en otro lugar Debido a la cantidad de personas que están aquí Estamos tratando de buscar la mejor panorámica Recordar que estamos en vivo para NCDN Una cantidad de personas se han apersonado aquí a este lugar Agentes policiales tienen custodiada La puerta ha sido difícil penetrar hasta ella Ellos tras indicar que podrían afectar o más bien perjudicar, contaminar la escena Reiteramos que el hecho ocurrió en el interior de la oficina de Juan de los Santos Este tenía una reunión con alcaldes Luego se retiró Antes de comer Había informado que iba a proceder a firmar unos cheques Inmediatamente se retiró Y luego de que los alcaldes estaban a la espera de que llegara el almuerzo Pues escucharon las detonaciones Se le preguntó a varios si escucharon alguna discusión entre esta persona y Juan de los Santos Nos explicaron que no Que solamente había una persona Presuntamente Luis Que le había dicho a Juan de los Santos Más temprano Que quería conversar con él Pero este le había dicho que sería un poco más tarde Esto quizá por la reunión Que él tenía con los alcaldes Se escucharon las detonaciones Y cuando algunos fueron a ver lo que había ocurrido Pues se encontraron con la escena de tres cadáveres Sobre el piso En el interior de la oficina de Juan de los Santos Reiteramos que esos son los informes que hasta el momento tenemos Estamos a la espera de que concluya el levantamiento De los cadáveres que deberían de ser trasladados A patología forense o al INACIP Luego allá se le hacen los estudios más profundos Para determinar los reales disparos Y dónde fueron ocasionados estos disparos Se dice que Juan de los Santos recibió tres disparos Nosotros vamos a retornar Nosotros vamos a retornar ahora al centro Y más adelante Vamos a conectar nuevamente con ustedes Estamos a la espera Repetimos de que salga El Procurador General de la República Bueno, aquí Están haciendo señas Vamos a tratar de ver Aquí está Repetimos que aquí está el director de la Policía Preventiva Así como también el jefe de la Policía del Distrito Nacional Rómer López Una gran cantidad de agentes policiales Vamos a pasar al estudio ahora con Ana Rosina Y más adelante volveremos a hacer contacto